Hasta aquí, porque de aquí hasta el capítulo 38, básicamente es una repetición con otras adiciones, con otros comentarios, pero hasta aquí podemos entender bien el libro de Job. Dice, claro, después de esto, entonces el martes que viene tocamos a Eliú, tocamos a Dios, y podemos cerrar el libro, porque prácticamente hasta el capítulo 14 lo vamos a entender bien, y lo otro sería llover sobre mojado. Ahora, ¿qué le responde Job a Zophar, que ha sido cruel con él? Zophar le ha dicho, mira, el que Dios te haya matado tus hijos y tus hijas, el que te haya quitado las vacas, el que haya quitado los camellos, las tierras, y el que te haya puesto esas sarnas, muchachos, eso es poco para lo que tú te mereces. Y sabe lo que le dice Job, la sabiduría morirá con ustedes, como queriendo decirle, ustedes no son sabios nada. Si ustedes, si esto que ustedes tienen es sabiduría, el día que ustedes se mueran, se acabó la sabiduría. Es irónico, o sea, Job no estaba allí para jugar con ellos, me dan y les doy, me gritan y les grito. Ahora, si ustedes han venido aquí para probarme que ustedes son sabios, yo también soy tan sabio como ustedes. con una gran diferencia, que ustedes con su sabiduría se están mofando de mí. Y una sabiduría sin misericordia es basura. Es como una santidad sin compasión. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve una santidad sin compasión? Ahora, fíjate lo que le dice Job. Le dice, pero está bien, no hay ningún problema, mis amigos, porque las bestias también tienen sabiduría. Y la tierra también es sabia. Y los peces tan sabios son que no se ahogan. Los peces también son sabios. Así es que, no se preocupen, porque a fin de cuentas, si ustedes tienen sabiduría, la misma sabiduría que tienen los animales. Porque ustedes no son otra cosa. Capítulo 13 y verso 4. Capítulo 13 y verso 4. Mira lo que le dice, porque ustedes no son otra cosa que franguadores de mentiras. Y como médicos, ustedes no sirven para nada. Se agalló para aquí. Vuestras máximas sabias, es decir, lo máximo de ustedes en sabiduría es como ceniza. Y los baluartes de ustedes como sabiduría son como estantes de lodo. Ahora, si ustedes se callaran la boca, entonces serían... Ustedes fueron sabios los primeros siete días. De ahí para adelante, ustedes son brutos con iniciativa. Ahora, llegamos a un verso, llegamos a un verso, que aquí se me salen las lágrimas sin yo querer. Verso 15. ¿Qué capítulo? Del capítulo, del capítulo 13. Capítulo 13, verso 15. Mira lo que dice Job aquí. Aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare. Yo voy a esperar en él. Miren, yo leo eso ahí. Aunque él me matare. No importa. Lo que él quiera hacer conmigo, él es soberano, y tiene el perfecto derecho de hacerlo. Yo voy a esperar en él. Ahora, como dice, como Dios dijo que él era íntegro, yo voy a morir, como Dios dijo que yo soy. No obstante, defenderé delante de él, mi integridad. No obstante, no obstante. Sí. Yo voy a... Ah, obviamente, allá arriba tiene que haber un abogado para mí. Un mediador. Ah, tiene que haber un mediador. Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Y yo les estoy advirtiendo que aunque él me mate, me salvará. ¿Qué clase de planteamiento teológico? ¿Es un planteamiento de la actitud de la persona? Sí. Es de integridad. Es un planteamiento de integridad. Y ya en el capítulo 13, Job entonces empieza a plantear, yo no quiero hablar con ustedes. Se acabó. No voy a hablar más con ustedes. Yo voy a hablar con mi Dios. Yo voy a hablar con Dios. Mi integridad ha sido puesta en duda por ustedes. Y yo soy íntegro. Yo voy a hablar con Dios, pase lo que pase. Qué cosa extraordinaria. O sea, ¿qué uno ve en la persona de Job? Uno ve en la persona de Job la naturaleza humana. Pero ve en la persona de Job la integridad que dentro de la naturaleza humana, el hombre puede tener con Dios. ¿Se acuerdan de David? Conforme a mi corazón. ¿Y cómo en un sinvergüenza como David, puede plantearse el hecho de que es conforme al corazón de Dios? Porque dentro de su humanidad, David era como era. Pero cuando Dios le habló a Samuel de David, le dijo, Él siempre hará lo que yo decida que haga. Y eso es ser conforme al corazón de Dios. Él tendrá planes. Y se irá con sus planes. Pero cuando yo le diga, esos no son los planes míos, Él siempre va a hacer lo que yo diga. Job se debate entre la desesperación y la fe. ¿Y sabe lo que le dice a sus tres amigos? Pues yo voy a hablar con Dios y sean ustedes testigos. Sean ustedes testigos de la causa que yo voy a presentar ante Él. Ustedes sean testigos. Y le voy a preguntar a Dios. Ya que ustedes no me lo pueden decir, yo le voy a preguntar a Dios, ¿Cuál es mi pecado? Dime entonces tú, ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué pecado cometí que me ha traído aquí? Porque si esto es como ustedes lo plantean, capítulo 14, entonces Dios es demasiado crítico con los seres humanos que ha creado porque a fin de cuentas nosotros somos frágiles y limitados y cómo nos va a pedir más allá de lo que no podemos dar. Yo me acuerdo una vez un ministro que vino a compartir conmigo un dolor agónico que tenía y no se atrevía ni a expresarlo, no se atrevía, no se atrevía a expresarlo. Le dio mucho trabajo expresarlo y al final lo expresó. Me dijo, Pastor, es que imagínese un ministro como yo haber pensado en suicidarme. Esto es tan vergonzoso para mí. Yo debo renunciar a mi ministerio. Le digo, pues mira, en la Biblia el salmista pensó en suicidarse y no lo hizo. Jeremías pensó en suicidarse y no lo hizo. Elías pensó en el suicidio y no lo hizo. Y Jesús, mi alma está abatida al punto que me quiero morir. Pues si tú crees que tú eres más santo que Jesús, entonces renuncia al pastorado. Pero ponlo por escrito así. No digas que vas a renunciar porque pensaste suicidarte. Di que vas a renunciar porque tú eres más santo que Jesús. Eres más santo que Elías, y eres más santo que el salmista, y eres más santo que Jeremías. Y por tu santidad tú no puedes ser ministro. ¿Se da cuenta, querido?